Señores, soy parrandero En la plaza los mariachis Empieza la borrachera Luego les sigue la banda Cuando se prende la fiesta Y al recién la madrugada Que me acompañe el norteño Con corridos chacalosos Quemando leña en el fuego El vicio nunca se acaba Hay que seguir parrandeando Aterrizar hasta San José de Gracia Saludos pa' mis amigos Porque hasta la madrugada También andaran prendidos Aquí ya se prende el cerro Vamos a seguir pisteando Señores, soy parrandero Y dueño del contrabando ¿A poco no? ¡Fuímonos! 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 Gracias.